buenas 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 tardes aquí y pues no sé a dónde me esté mirando pero tengo un carrito este es un Toyota Prius 2005 ahorita está prendido el vehículo tiene muchos detallitos pero vamos a trabajar con algo diferente ahora se trata de este vehículo enseña de que está cargando aquí pero tenemos algo diferente aquí en la batería como pueden ver la lectura que nos está dando aquí son cuatro voltios eso no está llegando la carga aquí a esta batería eso no está cargando en esta área y también nos enseña que este pantalla aquí nos enseña la batería sino de la batería de que no está trabajando bien le damos a trabajar en este asunto y a ver qué le encontramos lo que después de haber revisado posibles ahí enfrente y pues llegamos a la conclusión de que aquí no existe la cantidad de voltios que hay enfrente y descubrimos que este cable ya fue reparado y si pueden ver está quemado no está haciendo buen contacto y si nos hablamos con el Power Pro vemos de qué no hay corriente no está pasando corriente de aquí no está pasando corriente de aquí no está pasando corriente de aquí vamos a reparar este corte y pues este ok concluimos de que este pedazo aquí pertenecía a esta conexión pero hicimos algo provisional ahorita lo conectamos cortamos y tengo que con esta pinza de presión como podemos ver ahí enfrente la lucecita de la puerta abierta se mira aquí indica 12, 11 puntos 2 voltios el vehículo está está prendiendo ok ok como pueden ver ya prendió está prendido aquí teníamos teníamos la luz de la batería la conclusión es de que ya está cargando porque el vehículo corría caminaba pero había que prenderlo directo de enfrente de tal manera que la batería mantenía un voltaje muy bajo no recibía carga debido al cable este estaba quemado ok este este es todo por hoy así que les sugiero que por favor se suscriban y pues este compartan el vídeo con alguien más si les ayudó no se olviden de compartirlo y pues hasta la próxima Dios les bendiga para ver nunca la 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 la